Ya saben que la Corporación Municipal ha cumplido el primer año al frente del Ayuntamiento y en este informativo estamos haciendo una ronda de contacto con todos los concejales que forman parte de ese equipo de gobierno para que hagan balance de sus respectivas responsabilidades al frente del consistorio. Hoy recibimos a Isabel Pérez, que es delegada de Urbanismo, Vivienda y Urbanizaciones. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien. Gracias por venir a nuestra cita. Y bueno, estos 12 meses en un área tan importante y además tan castigada desde primera hora con la anulación del P.E.G.O., ¿qué balance puedes hacer? Bueno, pues tal como dices, es verdad que la delegación de Urbanismo siempre tiene un halo por encima después de todo el pasado urbanístico de Marbella de complicada y es verdad que lo es. Es un área complicada por la situación en la que Marbella se encuentra y por todo el trabajo que realmente en ella se realiza y por intentar tenerlo todo bien atado para que quede todo el tema seguro y que no ocurran cosas como en años anteriores. Pues la llegada fue, tal como dices, un área complicada y nada más llegar nos encontramos con la circunstancia asumida por el equipo de gobierno de crear una delegación de Urbanismo también en el área de San Pedro. Y es ahí donde se empiezan los primeros movimientos en cuanto a personal que la estructura se intentó hacer un cambio más arriesgado pero en definitiva se quedó tal como estaba la estructura y lo único que se hicieron fueron los traslados que requería el área de San Pedro. Y tras ese primer montaje de un área de licencia y de otras acciones en San Pedro pues nos dedicamos a ver un poco de control, un poco de análisis de cómo funcionaban los procedimientos en la delegación, cómo habían estado funcionando y qué era definitiva lo que había estado ocurriendo. Y en ese estudio de la delegación, aparte del trabajo diario, pues fue donde encontramos un montante de casi 9 millones, un poco más de 9 millones de euros en prescripciones de infracciones y a la vez un número alto, casi 1.985 expedientes sancionadores no iniciados. Eso fue de los primeros golpes que recibimos más que nada porque te estoy hablando de un número de sancionadores que es el equivalente a tres años de trabajo en sancionadores, con lo cual esto nos hace echarnos en las espaldas, terminar o realizar esos procedimientos, además del trabajo diario de la delegación. Es un trabajo grande, pero que en definitiva entendíamos que el procedimiento administrativo debe seguirse igual siempre y que cuando se comienza un procedimiento de infracciones debe continuarse en forma paralela al sancionador y los dos seguir juntos. Así es como se tramitan en la actualidad y a la vez estamos intentando eliminar todo ese peso trasero. A partir de aquí, poco después del camino del trabajo en la delegación, en noviembre, recibimos la noticia de que el Tribunal Supremo anula el plan general de Marbella, el plan general del 2010, que ya no vamos a repetirlo aquí, pero en muchas ocasiones se ha comentado de la problemática que tenía. Un plan general. Esa regulación trastoca los planes no solo de la delegación, sino del equipo de gobierno, es quedarse corto. Efectivamente, ahí trastoca todas las prioridades. Nosotros teníamos unas ciertas prioridades, pues esa de limpieza de procedimientos y de intentar asumir una mayor agilidad en plazos que hay que dejar constancia de que los plazos en urbanismo, cuando yo entré en la delegación, ya eran plazos muy largos de concesión de licencia. Esa era la primera idea, pero bien el Tribunal Supremo declara anulo el plan general del 2010 con la dificultad que este tenía y ese proceso de normalizaciones que también en el tiempo previo habíamos visto que se había desarrollado ese proceso de normalizaciones muy poco, simplemente un 7% de normalizaciones y dos de ellas las culminamos nosotros ya estando en esa delegación. Con lo cual, se viene abajo ese plan general, se elimina ese proceso de normalizaciones y nos tenemos que poner a trabajar con el plan general del 86. Yo creo que eso ha sido uno de los momentos más importantes a mencionar dentro de este año en la delegación. ¿Qué se intentó? Se intentó tratar de dar normalidad dentro de lo posible al trabajo de la delegación. Se coordinó toda la parte técnica y la parte jurídica para poder establecer un protocolo de actuación y ver en qué situación se quedaba cada licencia concedida o cada licencia en proceso o qué iba a ocurrir a partir de ahora. Ese protocolo de actuación lo pasamos por Junta de Gobierno, se colgó en la página web, a la vez sacamos también una parte en la página web para realizar consultas y para intentar sobre todo mantener informada a las personas. Hemos tendido una mayor información para realmente que no pareciera esto como el fin del mundo, sino simplemente tenemos un plan anulado, que es el del 2010, que realmente estaba dando muchos problemas. Eso durante el tiempo que estuvimos trabajando con él ya lo teníamos visto, un plan general de 2010 que bloqueaba muchas zonas y que las hacía inviables, pues el Tribunal Supremo lo declara nulo y tenemos otro plan general, que es del 86, pues sí es del 86, pero es un plan general con las determinaciones que tiene que tener un plan general y que a partir de ahí no es que sea el fin del mundo, simplemente tenemos que trabajar con otras reglas. El tablero lo tenemos ya, que es el término municipal, tenemos otras reglas y ahora hay que cumplir las reglas del plan general del 86. Lo que hemos intentado hacer para atraer ese plan general del 86 a la vida de ahora, efectivamente, y a normativa, pues ha sido iniciar un proceso de adaptación a la LOA, que es la norma andaluza que regula el urbanismo en nuestra comunidad autónoma y que como es posterior al 86, pues entendimos que era uno de los mejores caminos, aunque estuvimos pensando otro camino quizá, más que nada por la intención que todos tuvimos desde el principio en tratar de, con un documento alternativo, pues dejar sentadas las bases para asumir todas esas edificaciones que se habían estado construyendo en Marbella durante los años que no estuvo ni vigente el plan general del 86 y que estuvo vigente el del 2010. Al final, tras muchas reuniones con técnicos de la Junta, reuniones con técnicos de nuestra delegación, reuniones con distintos sectores de Marbella, con técnicos exteriores, con empresarios, con distintas reuniones que tuvimos, optamos por esta adaptación a la LOA y seguir trabajando con el plan general del 86 con cierta tranquilidad para que nos dé realmente visión y perspectiva para poder encarar con fuerza con un nuevo plan general. En paralelo a esta adaptación de la LOA, pues hemos realizado un documento de modificación de las normas urbanísticas del plan general del 86, que es la base escrita del plan general. Ese documento que se ha estado trabajando con distintas áreas y también con la oposición, se aprobó inicialmente en el Pleno la semana pasada y con él lo que tratamos, pues lo que hemos comentado, ¿no? Tratar de poner el plan general del 86 lo más moderno, digamos, posible, con las nuevas tendencias edificatorias y con un manejo más fácil para poder ayudar a ese día a día que somos conscientes que un plan general no se hace de un año para otro, un nuevo plan general, y entonces nuestra primera intención ha sido garantizar el trabajo diario porque es verdad que hay bastante gente interesada en invertir en Marbella y es verdad que el plan general del 86 todavía tiene bastantes posibilidades porque fue uno de los primeros estudios que hicimos, ¿no? Ver qué suelo teníamos en base al plan general del 86 para poder seguir desarrollando y es verdad que lo hay. A partir de ahí, pues nuestra idea es encarar esa revisión del plan general del 86 otra vez. Nos hubiera gustado hacer la revisión del plan general del 2010 y hacer un nuevo plan general en base a ese pero el Tribunal Supremo así lo ha decidido y haremos esa revisión del plan general del 86 que en definitiva es un nuevo plan general, ¿no? Un plan general que tampoco va a ser fácil. ¿Se puede hablar de plazos para que la gente tenga una idea un poco de cómo va el trabajo en esa adaptación? Bueno, pues la adaptación que está en marcha queremos que tenga un documento que poder empezar a ver, ¿no? Que lo pueda empezar a ver la gente que pueda empezar a tener ideas de cómo va a ir quedando sus sectores antes de final de año, ¿no? Vamos a... Es verdad que la contratación a pesar de que se ha hecho por urgencia pero ha tenido ciertos problemas de alegaciones que legalmente, ¿no? Ha tenido que ir resolviendo y se ha ido un poco en tiempos pero como ya había un trabajo iniciado en la delegación pues vamos a intentar que haga de colchón para esos plazos. Es verdad también que recabar ese documento inicial del 86 no está siendo fácil porque hay mucha documentación que no estaba cargada, ¿no? Digamos, como que no la tenían los ordenadores son documentación en papel hay muchos planes parciales que después se han reformado documentación que va apareciendo documentación que se había educado y ahora hay que traerla otra vez a la vida tiene una cierta problemática pero los técnicos están en la delegación y el resto de los empleados que están dedicados a ello están trabajando con muchas ganas y es verdad que aunque el trabajo es arduo pero están en ello intentemos tener ese documento más que nada porque la gente vea un documento y que vea cómo queda su suelo y a partir de ahí pues seguir trabajando que no nos olvidemos que lo que estamos es haciendo una adaptación a la LOA que ese documento no va a dar salida a toda la problemática de Marbella que habrá que ir resolviendo pues ya, como nos han dicho las sentencias del Tribunal Supremo de otra forma. Y todo esto sacando el trabajo diario adelante, claro. Eso es, eso es. Sacando todo el trabajo adelante todos esos sancionadores que se están tratando de iniciar atrasado el trabajo diario de la delegación y bastante un trabajo es verdad que hay cierto cierto remonte digamos en licencia y ahora hay mucho más trabajo que otros años en la delegación. Lo hemos intentado resolver pues con la dificultad que tiene informar con el Plan General del 86 porque es verdad que esto hace que que cada informe sea un trabajo más difícil y por esta excepcionalidad dentro del marco de la estabilidad presupuestaria de todos esos topes que tenemos en la contratación de personal pero de manera excepcional y por esta causa se nos ha permitido realizar una contratación de personal que se está empezando a notar en cuanto a la rapidez en informar con lo cual el día a día parece que está levantando también es verdad eso que el volumen de trabajo es mayor se está haciendo en cuanto a certificado de no infracciones por ejemplo se está haciendo el doble se ha hecho ya prácticamente la misma cantidad que se hizo en un año el año anterior que cosa totalmente normal porque la gente intenta asegurarse a la hora de realizar pues sus transacciones inmobiliarias y lo demás con lo cual eso es un dato de que el movimiento sigue de que realmente la actividad sigue que es verdad que las normas son otras pero bueno con eso tenemos que que ir jugando hay que adaptarse a eso y en cuanto al trabajo de revisión de plan general nuevo plan general pues aunque la licitación del plan general en sí no se ha realizado pero sí que se han realizado trabajos que van encaminado a ella es verdad que todos estos trabajos los podíamos haber incorporado en la licitación y decir que ya tenemos licitado el plan general pero hemos entendido que era más ágil sacar estos trabajos fuera y que una vez que licitemos el plan todos estos trabajos ya estuvieran realizados como son por ejemplo pues la redacción de una nueva cartografía que la cartografía que tiene el ayuntamiento desde el 2004 y estaba obsoleta tanto digamos en la realidad como en los medios informáticos una cartografía que nos servía para encarar un plan general ahora y hemos tenido que encarar pues esa contratación la contratación que se está ultimando y que previo a ella se ha tenido que hacer un vuelo aéreo esas típicas fotografías que tenemos territoriales de todo el término municipal y que ya se ha realizado para tener actualizado totalmente el término municipal y que tengamos de base para realizar esa cartografía y al igual también estamos hemos entendido importante que debido a cómo se ha cómo ha sido esa forma de que vamos a tener que encarar el plan general el nuevo que ha sido por una sentencia del Tribunal Supremo pues entendemos que es importante el estudio de esas sentencias ver que realmente jurídicamente efectivamente para que cuando hagamos el nuevo documento realmente tengamos un informe con cierta potencia para poder saber que estamos cumpliendo acatando esa sentencia que no haya problemas en el futuro pues Isabel Pérez concejala de urbanismo viviendas y urbanizaciones muchas gracias por venir y mucha suerte para la próxima para lo que queda de legislatura muchísimas gracias 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 gracias